Esta canción vamos a empezarla en el acorde de Do Mayor, de esta forma, el acorde de Do Mayor. El segundo acorde sería un Fa, Fa Mayor. De esta forma, Fa Mayor. Y luego vamos a regresar al acorde de Do Mayor. Entonces la primera línea de la canción queda de esta forma. Es otoño, los amantes ya se fueron. El siguiente acorde es un Do7. Para eso agregamos nada más el dedo pequeño en la tercera cuerda del tercer traste, de esta forma. Y tenemos el acorde de Do7. De Do7 vamos a regresar otra vez a Fa Mayor. Y de Fa Mayor nos vamos a ir ahora al acorde de Sol7. De esta forma. Sol7. Este es el acorde de Sol7. Y vamos a cerrar la segunda línea de la canción en el acorde de Do. Do Mayor nuevamente. Entonces quedaría de esta forma. Las hojas de los árboles cubren el caos. Y repetimos los mismos tres acordes para la siguiente línea. Sus voces amorosas ya nos escuchan. Y la siguiente línea de la canción empieza en el acorde de La menor. De esta forma. De esta forma. La menor. La menor. De La menor nos pasamos a Re menor. De esta forma. De La menor nos pasamos a Re menor. Sol7. Y cerramos la estrofa en Do Mayor. De esta forma. El verano ya se fue. Entonces toda la primera estrofa queda de esta forma. Es otoño. Es otoño. Los amantes ya se fueron. Las hojas de los árboles cubren el campo. Y sus voces amorosas ya nos escuchan. El verano ya se fue. Y el rasgueo que vamos a utilizar en esta canción es el siguiente. Es otoño. Los amantes ya se fueron. Es decir. Es un rasgueo que consta de seis golpes. De esta forma. Es decir. Es un golpe hacia abajo. Luego sigue una pausa. Y luego damos arriba. Abajo. 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 Seis golpes en total. Abajo. Pausa. Arriba. Abajo. 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 Y esto es en cada uno de los acordes. De esta forma. Eso. Otoño. Los amantes ya se fueron. Las hojas de los árboles cubren el campo. Sus voces amorosas ya nos escuchan. El verano ya se fue. Si se dan cuenta Aquí cuando cerramos el verso Cambiamos un poquito el rasgueo Cuando llegamos aquí a Do Cerramos el verso en Do Vamos a dar solamente tres golpes Va a ser abajo Y luego rápido arriba abajo Y luego cambiamos a Fa Y hacemos lo mismo Abajo Arriba abajo Y luego regresamos a Do Y seguimos normal De esta forma Es otoño Los amantes Ya se fueron Las hojas De los árboles Cubren el canto Sus voces Amorosas Ya nos escuchan El verano Ya se fueron Y el coro Quedaría de la siguiente forma Mi amor de verano Mi primer amor Amor de estudiante Ya se terminó Es decir Para el coro Utilizamos los acordes de la Empezamos en el acorde de la menor De esta forma Pero aquí dimos tres veces el rasgueo Tres veces en la menor Y luego de la menor Y luego de la menor Nos pasamos a la cuerda de mi Mi menor Donde dimos dos veces el rasgueo Lo repetimos dos veces en mi menor Y luego nos pasamos al acorde de re mayor Donde hicimos también dos veces el rasgueo Dos veces completas el rasgueo Y luego nos fuimos a sol Donde hicimos solamente medio rasgueo Medio tiempo Es decir Dimos abajo Arriba Abajo Y luego nos pasamos Al acorde de fa mayor Donde hicimos también medio tiempo Dimos abajo Arriba Abajo Y luego cerramos el coro Nuevamente en sol Mayor Pero solamente con tres golpes hacia abajo Bueno Cuatro golpes hacia abajo De ahí cerramos el coro de la canción Repitiendo Mi amor de verano Mi primer amor Mi amor de estudiantes Ya se terminó Y la siguiente estrofa De la canción Se toca con los mismos acordes Que vimos desde un inicio De esta forma Vendrán Otros veranos Vendrán Otros amores Pero siempre Él me servirá Mi amor de verano Mi primer amor Mi amor de verano Mi primer amor Mi amor de estudiantes Ya se terminó Mi amor de traduc料